Donar sangre es una de las más bellas acciones altruistas del país. Esta semana se realizó una jornada en medio de la alianza entre el Senado de la República y el Hospital Universitario Infantil de San José. A través de las venas y arterias del cuerpo humano corren unos 5 litros de sangre aproximadamente. Donar solo una pequeña parte de este líquido es donar vida. Para la persona que está realizando donación es que renueva células sanguíneas, oxigena órganos y tejidos, hace que la médula ósea se estimule y genere células nuevas que dan una mejor oxigenación al organismo. Para donar sangre es necesario que la persona sea mayor de edad, tenga buena salud y su última extracción haya sido por lo menos cuatro meses atrás. Muchas ocasiones pasan accidentes y no hay sangre, entonces pues no nos quita nada y podemos ayudar mucho. El tiempo de vigencia de la sangre una vez extraída es limitado, por ello la importancia de donar para mantener cantidades disponibles para cualquier eventualidad. Y más con el tipo de sangre mía, que es de las más escasas, entonces también es fundamental ayudar en eso. Estudios sugieren que enfermedades cardiovasculares y de diabetes podrían prevenirse también a través de la donación de sangre de una manera regular y sostenida.